este, oye parce, estoy borracha de verdad, lo juro, de verdad no estoy en mis cinco sentidos ya no tengo ni labial estoy mal, me voy tome más que bonito, tome más no Sandra, está bien, tome más beba, beba, beba salud por el chat te ve contenta, no borracha en serio chat siga tomando para que se le pase esto es desgraciado fue buen stream señorita cayó muy bien, ay gracias Dani el peruanito, es que ese era mi miedo Dani, sabes que yo tenía miedo de caer mal, porque yo soy muy grosera yo toda la vida, yo siempre en mis streams hablo de penes, de vaginas y apenas llegué Nimu hablando de si te han dado por el culo y yo dije, ah bueno, estoy en familia yo te juro es que sabes que pasa, que yo a ellos los veo pero no los veo pues en chupi stream yo los he visto en sus contenidos normal y sus contenidos normales son muy más muy family friendly, ¿me entiendes? o sea, a Zain, a Iki a Nimu a Girl of Mec, yo los veo siempre en sus contenidos pues ay, mi cookies también la he visto en sus contenidos pues family friendly y es la primera vez que los veo en chupi stream y los veo así y pues no, ay sí ¿cuándo fue tu virginidad? y yo, ¿qué? y yo, esto es mi gente entonces, ahí como que ya sentí que yo no era como el bicho raro porque yo soy muy grosera yo soy muy, muy grosera te lo juro, yo, o sea yo a veces sé que está mal ser tan grosera porque no es tan bueno pero yo soy muy grosera y yo decía, parce mejor me quedo callada antes de caer mal pero lo bueno es que hay gente muy bella hay gente muy linda te lo juro yo no conocía a nadie de ahí y fueron muy bellos muy sociales muy amables Julieta, muy linda imagínate, yo a Julieta la sigo mira, imagínate yo a Julieta la sigo desde antes de ser streamer o sea, yo a ella la veo desde antes que yo empiece yo la seguía yo decía, parce y no, pues estar en un chupi stream con ella pues qué bendición qué bonito Andy, Andy lo conozco pues hace mucho pero es la primera vez que me invitó a un chupi y yo y yo decía, no pero me voy a portar bien a Kendall lo acabo de conocer a Amy Cookies la conozco porque sé que es la streamer la vtuber colombiana porque ella es de Colombia más top ¿me entiendes? yo la conozco por eso porque es la mujer más top a Vicky la conozco pues por lo top que es también porque es una de las muchachas imagínate ganadora de un eslan entonces los conozco a ellos pues por ¿me entiendes? a Tocata lo conozco a Tocata por cento los conozco pero nunca he interactuado con ellos entonces pues interactuar es como parce soy la nueva y estaba como nerviosa yo decía parce lindos porque ellos como que me incluían y ya cuando estuve borracha ya fui como canzona yo estaba muy metiche pero parce pues estaba borracha así que no me juzguen se le vio feliz mañana hay dinámica con Zayn mira yo estoy borracha pero no debería decir esto pero sí sí mañana hay dinámica pero no le digan que yo dije y en mi defensa si se filtra eso pues estoy borracha spoiler que no debería spoilear no no mentira no no eso es mentira no 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 es mentira cualquier cosa fue Vicky la que spoileó cualquier cosa fue la señorita Vicky la que spoileó no yo este yo no spoileé nada yo no spoileé nada no yo no fui yo no fui no yo no dije nada yo que dije mañana que hay no no sé yo que que mañana Dios mío mañana no que horrible hola vengo del clip del Zayn es verdad que estará en cita en disco no no eso es mentira yo mañana voy a estar en misa mientras el Zayn esté con Shadowne con sus invitadas luchando por el amor de Shadowne yo voy a estar en la iglesia rezando después de dos días me alegró verte estremear en ambiente chile y feliz ay salud mi doctor ay si es muy lindo es verdad es verdad mira como es la vida te lo juro mira como es la vida la vida es muy rara la vida es muy turbia porque yo hace tres cuatro días estaba diciendo no tengo amigos no tengo amigos te acordabas yo decía yo que dije no es broma hace tres cuatro días yo estaba no tengo amigos en Twitch no me cae nadie no no me hable y y yo hace tres cuatro días estaba como hace tres días el jueves nomás este jueves creo miércoles estaba diciendo no yo no hago colaboraciones con nadie porque nadie me invita y y raro porque el Zayn me escribió a Twitter raro porque el Zayn me escribió a Twitter y me dijo oye quieres participar de esto y yo ah verga claro que sí gracias y fue como como súper raro porque yo dije no qué lindo qué bendición la verdad es que la pasé muy muy bonito en serio qué gente más bella o sea qué gente más bella lo viven porque yo no los conozco y a pesar de que no los conocía como que me incluían me tomaban en cuenta hace tres días estabas en modo existencialista viendo a un por sola contra el mundo qué bueno que no tiene razón es verdad son gente muy linda muchas gracias doctor muchas gracias muchas gracias muchas gracias mi doctor es cierto no es que mira te digo o sea no es por puedes decir güeputa por lamberle la verga al zen que claro sería bonito pero no o sea te estoy hablando lo que es yo no conozco a nadie y ahí esa gente ya se conoce y yo he visto en chupiestrins como que que a la gente que es nueva como que la hayan de lado pero nada que ver yo sentía que en todo momento Julieta me incluía sentía que mi cookies también sentía que eran como muy oye Sandra incluí y eso es muy bonito qué gente más bella o sea no lo digo porque pues para caer bien ni nada de eso pero en eso entré como como tímida y se dieron cuenta como como que la buena de los chicos no de los chicos de las chicas que estaban como que que no hay que ir más acá vení para acá tú contabas y muy lindos qué gente más bonita te lo juro qué gente para más bella también es porque no eran muchos era un grupo pequeño dice no si era un grupo grande eran seis eran seis siete hasta que se fue en imu eran siete personas siete personas en un disco es bastante o sea si sos streamer sabes que un grupo pequeño es tres cuatro pero un grupo de seis siete eso ya es grande manejar esa perdón manejar esa vaina ya es como complicado pero muy bonito te lo juro me divertí mucho yo sé que hoy día es Coachella que hoy día es el Ultra yo sé que parce pero yo te lo juro yo tuve mi Coachella acá me divertí mucho me la pasé muy rico qué bendición qué bendición el zen hizo un chupi con amor así lo sé lo sé seguirás prendiendo las diez no lo sé mi amor yo no sé si ellos escucharon tus eructos Andrica no 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 ellos no escucharon mis eructos porque yo estaba con la teclita de flip flip de 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 cómo se llama de hablar pero bueno hola Sandrica me saludas soy nuevo y voy a morir estoy con dengue ¿cómo que vas a morir? ¿cómo que vas a morir? es con dengue no vas a morir Pecosito no te mueras no quiero perder un seguidor eh qué vas por Sandrica vengo del chupi eres chévere hola Ragnar ¿cómo vas? ¿qué tal? hola Leo Pequeu ay qué lindo tu cateco a ver recién lo conocemos y ya se va dice mi Andalex eh Sandrita haga stream más tempranico porfa dice David ¿tú crees? pero cuando yo hice stream temprano no había nada no había nadie a ver ay muchas gracias ay mi doctor ay tan lindo muchas gracias bebé te amo demasiado lo sabes oye oye tres horas y te juro que yo no vendí las tres horas vos sentiste las tres horas de stream yo sentí que estaba conversando con esta muy bonita la pasé muy rico amigo vení y te aseguras una invitación a los ustedes Lanzandra no pero ustedes saben que yo no soy como de las personas que que coge los amigos por eventos ni nada ustedes saben que yo soy una man muy tranquila que que estoy mucho en lo mío muy muy solitaria este ustedes saben que yo soy muy solitaria muy tranquila muy muy en lo mío pero pero sí sí me gustó o sea no no yo no soy la meguevas ni nada de esas cosas pero sí me gustó mucho conocer pues a así o sea la pasé muy rico es mi primer evento que con gente tan grande porque son gente grande son gente que ya tiene pues digamos presencia en la escena de Twitch mundial y la pasé muy rico la verdad gente muy bella muy muy bella o sea estoy muy contenta que me hayan invitado estoy muy 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 feliz estoy muy borracha también o sea Valentica voy a quedar dormida en mi silla te juro yo no sé cómo sigo viva huevón de verdad oye aquí queda un poquitico de cerveza mi mamá decía que botar la comida es malo uy cuánta comida huevón verga bueno oye oye yo pensé que era poquitico a mirar bueno Sandrita sale Just Dance quieren Just Dance no ya cabe van para la gente que no me cree es verdad les voy a contar una pequeña anécdota para los que no sepan había una vez una streamer pequeñita llamada Sandra Skins que quería atraer atención de muchos pajeros y sims de Twitch entonces para ello agarró se puso una cosita así bien chiquitica mostró todo el abdomen todo el ombligo y se le ocurrió hacer Just Dance a esta streamer pequeñita y cuenta la historia que esta streamer pues nunca se ha parado de su silla entonces ella sentía mucha vergüenza para poder vencer la vergüenza se envenenó con Shot de ¿qué era lo que bebí Shot? yo no me acuerdo ¿qué era lo que bebí? no me acuerdo pero bebía transporte no me acuerdo qué era ¿qué era tequila? Martini Martini era Ginebra ¡ah! era Ginebra era el una bebida bueno me envenené con algo no me acuerdo qué era la cosa es que cuenta la leyenda que cierta streamer cogió y se bebía así como era agua y como no le cogía efecto bebía más hasta ahí se acuerda ese streamer el resto solo está clipeado Dios me acuerdo que yo terminé allá en ese mira mira ahí 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 acabé en coma etílico huevón ni siquiera se me veía el cuerpo ya era como que se me veía no se veía nada a la silla huevón y y bueno el resto fue un baneo de tres días de siete que me lo rebajaron a tres gracias a Dios a la virgencita me bajaron el baneo a tres y después no volví a hacer chupi stream eso pasó el año pasado y hoy día estoy borracha si estoy borracha se los juro por Dios ya te digo en mi último segundo de lucidez si estoy borracha así que puedes recrear la situación dice mi diablo historia más fea uno todos los que estuvieron en el momento y se acuerdan de yo me río para no llorar pero después de eso yo no volví a hacer chupi stream el año pasado era mi primer baneo huevón claramente pues o sea yo ay cuantos todos preocupados que sí recuerdo hola Nancy qué tal preciosa hermosa fue el 14 de agosto del 2022 mira ya se va a cumplir un año desde mi baneo magistral huevón qué horrible pasó hace un año hay que celebrarlo vea salud por mi baneo de un año huevón que acabé toda morida salud ves mi hígado quiere celebrar oiga doctor muchas gracias te amo te amo mucho sabes que te amo ¿no? yo me voy a casar con el doctor porque es doctor es lindo es bueno es lleno tiene visa tiene green card me voy a casar ¿tú sabías que Chile es el único país de la TAM que tiene acceso directo a Estados Unidos? no sabías ahora lo sabes tú sabías ¿qué haces? ¿qué haces ahí buscándote pues no sé a buscarte una chileína casate con una chileína huevón ese es el método más directo de tener la green card es para que los que no saben ahora ya sabes pronto Perú es verdad mi pilas dicen que pronto Perú ojalá que Dios diga que sí parte palo ojalá Perú prontico Puerto Rico también no pero lo que pasa es que Puerto Rico tiene otra mecánica pero Chile es el único que no me acuerdo qué vaina tiene pero Chile tiene algo como especial con Estados Unidos hola Sandrica hola David ¿cómo va? el Ejens y Sandra las más lindas de Twitter ay tan bonito gracias por la subdoctor hola Nancy a ver las cubanas yo no sé muy bien pero siento pero siento no pero yo sí sé que que los de Chile tienen una vaina especial con Estados Unidos no me acuerdo así que ya sabes casate con un chileno una chilena ayo ayo ¡Gracias!